Policía Metropolitana descubrió vivienda que funcionaba como bodega para almacenamiento de pólvora en zona urbana del municipio de Timbío. Autoridades iniciaron investigación para establecer que pudo haber ocasionado la conflagración del árbol de Navidad ubicado en el Parque Caldas de esta capital, que era uno de los atractivos para propios y turistas en esta Navidad. El concesionario de alumbrado público de Popayán inició el retiro de lo que quedó del árbol de Navidad tras señalar que las pérdidas sobrepasan los 20 millones de pesos. Técnicos de la empresa señalan que después de analizar el caso, se descarta que haya sido un cortocircuito lo que originó la conflagración. Secretario de Gobierno de Popayán asegura que las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad para establecer concretamente qué fue lo que ocurrió. Las finanzas del municipio de Popayán son sostenibles y se puede continuar haciendo inversión en lo social. Así lo confirma un estudio de la Universidad Icesi, donde establece también que el manejo fiscal en estos últimos cuatro años fue el correcto. Concesionario de alumbrado público de Popayán ordenó el retiro definitivo del árbol de Navidad del Parque Caldas luego de haber sufrido la conflagración que lo destruyó en su gran mayoría. Sí, en este momento ya tenemos la orden, ya tenemos la orden para retirar el árbol porque ya, o sea pues, porque es grave el daño, es grave el daño, entonces pues ya toca, estamos esperando es que llegue el carro para empezar a desarmarlo. En esta temporada apaga la pólvora, no más niños quemados con pólvora, los animalitos no quieren la pólvora, y el medio ambiente grita, no más pólvora, vamos a celebrar sin pólvora, reuniones y licor no van con pólvora, yo quiero jugar sin pólvora, la vida debo valorar, no más pólvora. Yo compraba cada año la pólvora, no ponía atención cuando hablaban de pólvora, yo prendía y prendía la pólvora, ahora no tengo manos gracias a la pólvora. Vamos a celebrar sin pólvora, una campaña de la Secretaría de Salud, Alcaldía de Bopayán.